Bueno, oigan, este fin de semana se realizó este concurso de Miss Universo, que, bueno, es un concurso que en los últimos años ha tenido que reinventarse, ¿no? Tener que revolucionar sus propias reglas, porque, pues, al final la inclusión es lo de hoy, ¿no? Y entonces hoy vemos cuerpos diversos, y hoy vemos chicas trans, y hoy vemos muchas cosas que no se veían anteriormente en el certamen, ¿no? Qué curioso, ¿ves? Mujeres con tatuajes, mujeres madres, lo que hace tres, cuatro años era, bueno, imprescindible. Pues no te acuerdas que todavía para la mentalidad de Lupita Jones esto no es algo que le guste y que por eso de alguna manera entró en jaque, ¿no? En las nuevas reglas y no está tan de acuerdo. O sea, hay mentes todavía que están muy cerradas en ese sentido de abrir la diversidad de la belleza, porque esto es así, es la diversidad de lo bello, ¿no? No limitarse a unas edades, no limitarse a unos estereotipos y abrir un poco el panorama para que haya, exista una diversidad y no las veamos a todas iguales. Pues es que se estaba quedando como caduco y obsoleto. Digo, de por sí, certámenes de belleza, oyes la palabra y dices, ¿belleza? Pues que la belleza es subjetivo. Cada quien tiene un concepto de la belleza, ¿no? Sí, es un concurso muy subjetivo donde si tú dices, es que a mí me hace más bella fulana, pero es subjetivo la opinión, nunca tendrás la verdad absoluta. Bueno, en sí nunca tenemos la verdad absoluta, pero cuando estamos hablando de belleza, todavía menos, ¿no? Pero fíjate, al final gana el molde. Sí, ganó el molde. Ganó lo que se planeaba como la más bonita de todas. La Barbie. La Barbie. Sí, ganó Dinamarca. Ganó Dinamarca. Yo no vi, ustedes ya lo saben, si nos siguen desde hace muchos años en este canal, a mí no es un concurso que me guste ver. No lo disfruto, me aburre enormemente. A mí lo que son estos del Miss Universo, los premios Grammy, los Oscars, de verdad me aburren mucho. Me parece que son demasiado largas las transmisiones. Termino muy aburrido. Y yo prefiero ver el resumen, ¿quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Qué sucedió? ¿Cómo estuvo la chisma? Aquí la nota fue la traductora. ¿Qué pasó con Venezuela? ¿Qué pasó con Venezuela? Pues que la traductora, no sé si la hizo perder, pero sí le hizo dar una respuesta incorrecta. Incorrecta, porque la pregunta que le había hecho la invitada, o sea, ya ves que tienen invitados ahí en un panel y les hacen preguntas al final, era que describiera a la mujer ideal de hoy. Sí. ¿Y qué tienen en común con ella? O sea, con Miss Venezuela. Y la traductora, que no sé de dónde la sacaron, yo creo que es pariente de Mari Lincote, porque pues tampoco lo mastica mucho. O de Galilea Montijo. Le preguntó que cómo había estado su día, que cómo había sido su día ideal o algo así. Y pues la respuesta fue totalmente contraria a lo que le habían preguntado. Capaz que hubiera dicho una gran respuesta con la pregunta correcta y gana. O consiguió un segundo lugar. A lo mejor México no. El segundo lugar fue Nigeria. Y el tercero México. Sí, que contrastaba mucho con el primer lugar, ¿no? Porque el segundo lugar era una mulata. Sí, sí. Y entonces era como un contraste. Y también dicen que estaba pues entre las favoritas, ¿no? Sí, también era de las favoritas del público. Y entonces, pues quién sabe de dónde habrán sacado esa traductora, porque pues no sirvía para nada. No, no. Qué vergüenza, ¿eh? No sé si la hizo perder o ganar, o a lo mejor, es que no sabemos cómo hubiera contestado a la pregunta. Entonces, pues no. Oye, que era muy caro asistir, ¿no? Más caro que Luis Miguel. Sí, vi varias notas que decían. 14, 15 mil pesos. Estaban muy caros los boletos. ¿Por? ¿Por? ¿Para? O sea, como, ¿por qué tan caros? ¿Qué pasó o qué? Pues. ¿De qué me perdí? Porque es un concurso que de alguna manera ha ido en decadencia. Exacto. O sea, no entiendo el por qué vamos a poner boletos carísimos y volverlo tan elitista. Y se veía mucha gente. No sé si llenaron, pero se veía muchísima gente. ¿Alguien sabe si llenaron? ¿Alguien sabe si llenaron? Es la primera vez que gana Dinamarca, nos dice Luis. Ah, bueno. Pues la chica hizo historia. Dice Citlaly Alonso, Lupita Jones nunca hubiera dejado que concursara a la participante que parece vitilingo. Es muy mala la Jones. Pues sí, vitíligo. Vitíligo. Ajá. Y que de repente un día las puertas de mis universos te digan, es que está cool. O sea, está bien. No pasa nada. O sea, es tu piel, ¿no? Y hay que sentirse cómodos en la piel de cada quien. Es que, por ejemplo, todavía cuando salen, hay que una famosa tiene estrías. Ahí se la acaban. Como si, uy, que tengas estrías. Fíjate, yo le quité el morbo, el prejuicio o el ver raro a las personas con vitíligo desde los 5 o 6 años. Porque mi vecina era una señora que lo padecía. Ok. Y era bien amorosa conmigo y con mi hermana. Entonces era como una nana o como una tía o como una... Y lo tenía y la veíamos y era la cosa más normal del mundo. Exacto. O sea, pero estos prejuicios, ¿no? Que tienen muchas personas. Sobre todo en... Y de las más prejuiciosas es Guadalupe Jones. Peter Jones. Bueno, la escenografía bien chafa. A ver, suelten, suelten todo. ¿Qué les pareció? Fíjate que cuando ya dije, ya van a decir quién gana, me puse a ver la transmisión. Creo que era de Telemundo. Ajá. Pero pues pasaron como 15 minutos y nunca volvieron a transmitir. Y yo decía, ay, no. Y ya mejor me fui a ver una serie o algo. Yo fui a buscarlo a Telemundo y vi que estaba la pantalla como que una imagen ahí que no... Ahí te pasó lo mismo. Una imagen que no se movía y dije, no, no. Sí, me pasó igual. Me pasó igual porque dije, ah, bueno, pues para ver ya los momentos finales, ¿no? Los más emocionantes. Ajá. ¿Qué te acuerdas que ya habíamos platicado el viernes de la representante de Chile con su vestido típico representativo de su país? Que decidió poner la ruleta de Sábado Gigante y que fue muy viral y fue muy comentada. Mira, finalmente ni siquiera llegó a las últimas, pero se comentó mucho por su vestido, ¿no? Porque sí estaba bien peculiar la ruleta. Sí estaba así como... La de Sábado Gigante. Sí. Rubén Jiménez, acá es ansioso esperándolos con mucho cariño. Saludos desde Atlanta. No me pierdo su programa, los quiero mi dúo y amo tus rolas, dice Rubén. Muchas gracias, Rubén. Al ratito sale el video de mi soledad para que no se lo pierdan. Sí, muchas gracias. Gracias por todo ese apoyo que cada vez es más grande, ¿eh? Yo sé que con el paso del tiempo la gente se ha ido como... A lo mejor al principio les brincó mucho la nueva faceta y después la entendieron perfecto y ahorita ya se ha sumado mucha gente a esto y estoy muy contento, la verdad. Oigan, vamos con la exclusiva. Esta exclusiva yo la tuve que aventar en redes sociales porque me enteré a final del día viernes. O sea, ya había pasado el programa y yo dije, no, a mí no me la roban. No, de aquí a lunes. De aquí a lunes ya se enteran otros y me la roban. Entonces dije, no, la voy a aventar en mis plataformas, en mi Facebook, en mi Instagram. Y sí trascendió muchísimo gracias a Publimetro, a Huguito Maldonado, que siempre que hay una exclusiva la retoma. Muchísimas gracias, Hugo. Y pues resulta que me contaron que el viernes pasado, esto fíjate que ya hace como tres semanas alguien ya me lo había dicho. Me habían dicho que al interior de imagen estaba el trascendido de que Dio Lluberes, este productor que muchos recordarán, produjo Venga la Alegría, luego el Morning Show de Telemundo por muy corto tiempo y finalmente entró en un cargo ejecutivo en imagen televisión. Y entonces ya me habían contado que iba a salir, que iba a haber cambios en imagen, que él iba a salir y que también a la producción de Sale el Sol se iba a sumar Alejandra Bucco. Ay, ahorita busco el apellido. Y entonces ya me habían dicho esto hace como unas dos semanas, pero el viernes pasado pues me lo confirmaron que el viernes fue despedido Dio Lluberes de imagen televisión. Ahora sí que le dijeron, con permisito, este señor Dio, puede ustedes ocupar su oficina y junto con todo su equipo. ¿Y era un equipo muy grande? No sé qué tan grande era el equipo, pero pues a los dos, o bueno, al equipo y a él le dijeron, pues hasta hoy, ya no vengan a trabajar el lunes. O sea, aquí nos esperaron a fin de año como en Televisa, bueno, también Televisa ya están despidiendo mucha gente. Total que, según lo que me platicaron, Dio Lluberes pues ya no pertenece. Ahora, él no es en sí el productor de Sale el Sol. Según me cuentan, el productor Adrián Patiño, si se amarró muy bien a imagen televisión, él supo negociar al momento de que lo contrataron, supo hacer un contrato que no era tan sencillo correrlo. O sea, les cuesta una millonada despedirlo. Entonces, le sale mejor que él continúe con su contrato y lo termine Adrián Patiño, pero no lo pueden correr. No está tan fácil correrlo. Les va a salir muy caro, es muy alto. Mejor lo dejan. Mejor lo dejan. Entonces, por eso Dio no lo pudieron meter como productor, sino Dio era como un cargo ejecutivo que era como asesor del productor. O sea, era como para tenerlo ahí. Por si no les funcionaba, va y como finalmente pasó. Y así pasó. Entonces, Dio Lluberes está fuera de imagen televisión. Yo se los puedo confirmar. Far, 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 far. Ahí está el asunto. Y bueno, y tenemos encuesta. ¿Crees que Pati Chapoy es mala persona? Esto viene a cuenta por una nota que ahorita vamos a dar. Sí dice el 78%, no dice el 22%, más de 1,200 votos. Hasta el aire se te fue. Sí, porque estamos en Puente y mira, nuestra comunidad no nos falla. Aquí está. Muchas gracias. Bueno, y este fin de semana, pues también Ángela Aguilar vuelve a hacer noticia, ya que pues ella acude a estos premios que ya habíamos mencionado y va a ser la conductora de estos premios Kids Choice Hours. ¿Qué esos de qué? ¿De cuándo salieron? Ya tiene tiempo. Pero luego hay premios y premios que ahora sí que si se los ganan nos dan lo mismo y si no se lo ganan también nos dan lo mismo. ¿Estás de acuerdo? Pero a ellos no les da lo mismo y fíjate, se ponen el dedo en el pie porque invitan a estas personas tan virales, tan escandalosas y se convierten en la nota. Y entonces ya no nos interesa quién más fue, quién ganó, de qué se trató. Entonces como que, o a lo mejor eso quieren, pero no creo que no quieran que su marca sea la que brille, ¿no? Sí, porque nos terminó dando lo mismo. ¿Quién ganó? ¿Qué hicieron? ¿Quién ganó? ¿Cómo brincaron? ¿Bailaron? ¿Se desmayaron? ¿Qué pasó? ¿Quién fue? ¿Cómo iban? Pareciera que la única invitada fue Ángela Aguilar, porque la nota se convierte... Y en los Grammy también. Ajá. La nota se convierte Ángela Aguilar porque al momento de que está en el escenario, pues el público del Auditorio Nacional empieza a gritar ¡Casu! 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 Es que en los tres eventos en los que ha estado también el glamour, la nota fue... Ángela. Ángela y todas las demás Galilea. A las demás ni las pelaron. Ajá. Y en el caso de estos premios, pues sí es muy desafortunado lo que le sucedió, ¿no? Sí es feo ver que alguien recibe un rechazo, ¿no? Este... Honestamente, yo tampoco lo entiendo, así como no entiendo lo que le sucedió a Ricardo Peralta, tampoco termino de entender qué sucede con Ángela Aguilar y por qué este hate masivo. Me parece que no es la persona más carismática. Creo que públicamente ha cometido ciertos errores, pero no me parecen lo suficientemente poderosos como para que reciba un abucheo general en un Auditorio Nacional, cuando es una gran cantante. Es una chica con muy corta edad, pero con una amplia experiencia y con un currículum que ya quisieran muchos, ¿no? O sea, realmente es una mujer muy talentosa. El talento creo que nunca ha estado en tela de juicio, pero yo no entiendo por qué tomar tan personal el asunto cuando, caso, pues vamos a ser honestos, no es una figura mexicana, no es una figura que en México... ni figura mexicana, ni figura que sea muy querida en este país. En realidad, no es como una Mónica Naranjo, una Marta Sánchez, que llevan toda la vida trabajando en este país también. Es que se hizo conocida por Nodal. Exacto. Y volvemos al punto que siempre hemos mencionado y que nos parece que nunca se tendría que dejar de decir, pues finalmente el machismo, ¿no? Porque a Christian Nodal no le ha pasado lo mismo en ningún lado. Nunca hemos escuchado que abuchean a Christian Nodal. Esa es la verdad. Nunca tenemos una nota de... ¡Ay, en tal lugar! ¿Ha batallado para vender muchas plazas de sus conciertos? Sí. Pero eso no... Pero quien va y lo consume, lo consume y lo aplaude. Y si lo ven en premios, no le pasa lo que le está pasando a Ángela. O sea, a Ángela le está pasando algo muy rudo. Debe ser muy fuerte que... A ver, el Auditorio Nacional el otro día veía una entrevista de Jair en un podcast y decían, el auditorio, ya cuando van a los ensayos, bueno, se hacen pipí porque impone muchísimo verlo vacío. Ahora lleno. Y que ese lleno te esté aventando hate. Porque no es lo mismo que en las redes sociales te digan cosas a que ya lo vivas en vivo. Ah, entonces es que yo estoy mal. Entonces no fue afuera cuando... Es que ni siquiera hizo alfombar. Fue adentro, claro. Fue adentro. A Ricardo fue afuera. No, ella fue adentro. Ya se mete. La imagen es de adentro donde el público empieza a... Ya se mete y lo protegieron, ¿no? Pero a Ángela... Fue ahí. O sea, ya fue en el evento. Eso es lo más complejo. Entonces, este... Yo creo que debió ser un momento muy desagradable. Un momento muy complejo. Y creo... Sí. Inmerecido. Creo que es una palabra correcta. Es que nadie... Inmerecido. Nadie se merece... Pues no. Y además a los 20 años... Y eso yo lo he dicho en otros momentos de... Porque llevamos... De esta telenovela llevamos meses hablando de Ángela Aguilar. Porque sigue siendo muy importante a nivel mediático. Y nosotros hablamos de las breaking news, ¿no? Y entonces sigue siendo un personaje muy mediático. Pero yo lo que he dicho y lo seguiré diciendo... A los 20 años, ustedes hagan una vuelta hacia atrás. Un rewind. Y mírense a los 20 años. Y van a encontrar a lo mejor un personaje que no les va a agradar. Y que no les va a gustar. Y no les van a gustar muchas de las decisiones que pudieron tomar. No todos. Pero habrá muchos que se arrepientan de las decisiones que tomaron. Es decir... Tenemos que ser un poquito más... Tranquís, ¿no? Este... Y sobre todo educados. Porque creo que... El Auditorio Nacional, por ejemplo, es un lugar... Pues muy digno. Muy representativo de México. Y que una cantante de este nivel de calidad recibe un abucheo por una decisión de su vida personal... O sea, a mí no me parece... Pues ahora el Auditorio se está convirtiendo en el lugar de los grandes abucheos. ¡Qué cosa, ¿no? ¡Qué cosa, qué cosa! ¿Te acuerdas que hace años yo siempre... Donde sí escuchaba que había, aunque sea un abucheo, era en Viña del Mar. En Chile. El monstruo de la quinta verga. Pero esto hasta se esperaba, ¿no? Que el monstruo que no les gustó y lo bajaron del escenario a Nayib. Pau Rubio. Paulina Rubio. A varios, ¿no? Ajá. Este... A Xuxa. A Xuxa. ¿Cómo le fue a Xuxa? Ajá. Pero era como lo que... Era la tradición. El público era muy difícil. Que se fueron ablandando. Y aparte... Aparte... El famoso ya sabía que le podía ir bien o le podía ir mal. Y él estaba en su libre albedrío aceptar o no aceptar. Pero se fueron ablandando con el paso del tiempo. Entonces sabían que les podían abuchear o no. Y entonces... Pero ya era bajo su responsabilidad. Y se fueron ablandando con el tiempo. Ya no abuchean. No. Pero en las redes, por ejemplo, acaban de anunciar al elenco, ¿no? A Sebastián Yatra, Marcant, Tony. A varios. Y entonces sí, las redes sociales les pasa lo que les pasaba hace algunos años en el escenario. O sea, ahora en las redes sociales dicen... Ya no estás de moda. ¿Para qué traen los mismos? Eso es lo que está pasando. Sí, pero nomás dejan de ver las redes sociales un mes y ya. Pero sí, pero sí es diferente. Ahora, dicen también que Ángela Aguilar hizo... Pues es que ahorita la ven con lupa, ¿no? Ajá. Ahora sí que si se come un chicle, pues es nota. Mírala, está comiendo un chicle como la chimoltrufia o cosas así. Sí. Y entonces ahora también dicen que hizo una cara de berrinche, de berrinchuda, cuando no ganó como mejor álbum del año en los Grammys latinos. Recordarás que Javier Seriani, en Chisme No Like, había dicho que le habían pagado, le habían comprado el premio. Sí. Iba a ganar, cosa que no pasó, ¿eh? No ganó. Este, ganó Juan Luis Guerra. Sí, ganó Juan Luis Guerra. Ajá. Como el álbum del año. Y que entonces la cara que hizo, pues fue de berrinche. Ahora, te voy a decir la que sí hizo berrinche, fue Mon Laferte. Yo leí un tuit de Mon Laferte, que es un tuit muy contradictorio. Es muy incongruente el tuit, porque en el tuit va diciendo, no, que este, pues, ¿quién? Pues, para decidir que si ganamos o no ganamos. Ahora, pues, perdí con Juan Luis Guerra, qué honor. Ok, va. Pero dice, ah, pero pues, como peluceando que no es tan importante el premio. Pero le dieron el premio al mejor álbum alternativo. Y entonces. Entonces no lo aceptes, y entonces no vayas. Sí, entonces dice, ah, bueno, se me olvidaba. Sí, ganamos el alternativo. O sea, el capricho es de que yo quería ganar el del año, ganarle a todos. Si hubiera ganado, ¿qué hubiera dicho? Pero ganaste el alternativo. O sea, sí, ganaste un premio. Qué rara mujer. Entonces sí fue como muy berrinchudo. Ahí es donde estuvo el berrinche, pero como no la traen en salsa como a Ángela. Ajá, exacto. Ángela, son suposiciones. Es que yo vi el clásico lupa, como dices tú, el video, y yo no vi berrinche. Yo vi a alguien que, o sea, no se vale si algo no te gusta expresar. Es que la están criticando por que no es honesta y no sé qué. Y cuando expresa, pues, desagrado porque no le gustó no ganar. No quería ganar. No le gustó no ganar. Y entonces, ah, bueno, pues entonces tienes que poner cara de perdedora cool. O sea, si te vas y ves a los perdedores en las carreras, en cualquier carrera que me digas, que, ay, corrieron no sé cuántos kilómetros y el que perdió va a ser Jeta. Claro. Va a ser Jeta porque él quería ganar. Oye, si estás ahí es para ganar, no vas a... Se arregló y todo porque quería ganar. Pero como dices tú, amó la oferta y como no la traen a los pelos como a Ángela, no tomamos en cuenta su tuit de quejumbrosa. Cuando además está quejando cuando gana. O sea, ¿por qué se queja? No entendí, no entendí. No entendiste. Bueno. Oye, ¿recuerdas que hace más de un año cuando se transmitía La Casa de los Famosos en este programa justamente y en varios más, señalamos que Galilea Montijo, una de las de los días de nominaciones o expulsiones, estaba rarísima. O sea, parecía como una mujer borracha conduciendo un programa, ¿no? Con actitudes muy raras. Yo siempre dije, no solamente se escuchaba, no solamente eran los dientes, era la postura física, que también era muy diferente a otros programas. Había todo, o sea, tú la veías en conjunto y tú decías, esta señora es la nueva Chupitos. Y un año después. Y esperan, pero en aquel momento ella salió y dijo que todos éramos unos mentirosos. Ah, claro. Que era un problema dental, ¿no? Que le habían estado cambiando una cosa en los dientes. Y que entonces todos éramos unos argüenderos mentirosos, ¿no? Y tres doritos después, un año y cachito después, en Netas Divinas, en el programa en el que ella también está, pues revela que efectivamente ella acudió a un programa en vivo, ebria, porque se le mezcló con unos medicamentos que estaba tomando, hizo, se cruzó y esto le provocó un, pues, un desconecte en varias cosas, ¿no? Este, y es que se sabe que muchas veces, por ejemplo, antidepresivos. Es lo que dice ella que tenía antidepresivos. Los antidepresivos, eso lo escuché el otro día, ah, pues, con Mr. Doctor y una psiquiatra especialista en sueño. Y decía que muchas veces puede pasar que toman medicamento de antidepresivos, toman alcohol y pueden desconectarse literal, ¿eh? Es que hay doctores que te dicen, no tomes, mientras estés con este medicamento, no tomes tal cosa, tal cosa, no tomes alcohol, no tomes café, no tomes esto, no tomes lo otro. Porque se contrapone, o te quita el efecto de la pastilla, o te hace un efecto como el que a ella le hizo. A mí lo que me llama la atención es que entonces, porque dice que todos somos unos chismosos, ¿no? Dice que ahora cualquiera tiene un celular y hace una transmisión en vivo. Pues sí, mija, nada más que ahora resulta que los que hacemos transmisiones en vivo, con celular o sin celular, pues realmente tenemos muchas verdades que decirles. ¿En qué más nos has mentido, Galilea? El que miente lo poquito, miente lo todo. Exacto. O sea, tienes toda la razón. Imagínate todas las historias que en verdad sean, sean este, historias verídicas y ella las ha negado, ¿no? Pero ahí lo acepta, ahí lo acepta, ¿eh? O sea, dice sí, sí fui a la transmisión porque pasó esto y también se comentó en aquel momento que en Televisa la habían castigado por eso. Porque en Televisa no les importó de, ay, es que pobrecita se le cruzaron los cables. Ajá. No, puede suspéndanla. Llegó borracha. Llegó borracho el borracho, sin modo, mi Gali. Muy mal, Galilea, ¿eh? Muy mal habernos desmentido y luego un año después, ay, fíjense que sí pasó, ¿eh? A ver qué acepta dentro de un año. A ver, Anabel Hernández. A ver, Anabel Hernández, toma tu turno. Exacto. Que Galilea acepta un año después las cosas. Al rato nos va a decir, no, si estaba enamorada del, ¿cómo? Del Barbas. Del Barbas. Ajá. Y si fue mi novio. Pues no lo dudes. No lo dudes. No, eso sí, no creo que lo acepte nunca. ¿Tú crees que no? Nah, porque borracha, pues bueno. Error de juventud. Pero luego, cuando ya sean más mayores, sí les da por aceptar. Lin May nunca ha dicho con quién anduvo. Y anduvo con presidentes y con de todo, ¿no? A ver, cuéntales. De Lin May. ¿Qué pasó con Lin May? Pues es que en la saga hay un video ahí que ya es TikTok y ya es viral lo que Lin May dice, no, es que yo he tenido tres, varios amores que me ven y se han muerto. Ay, Dios. Y entonces Adela les dice, les da un cinco, pero ¿qué les pasa? O sea, de ver qué, pero verla cómo. Ahí termina todo. O sea, no aclara el asunto de que. Ahí termina la narración. Pero en el pasado, porque a ver, en el pasado la belleza de Lin May era una cosa, pues obviamente muy exótica, muy una belleza muy. Lin May era una de las mujeres más bonitas que yo he visto en mi vida. Y diferentes. Y diferentes. Y diferentes en este país. Sobre todo porque era diferente. Entonces ya puedes decir, ah, es una belleza que no había visto. Ajá. Sí, sí. Porque pues no tiene una belleza típicamente mexicana, entonces. No, y por ejemplo, si tú te fijas, las mujeres chinas, japonesas, coreanas, ¿no? Con estos rasgos, este, regularmente son muy delgaditas. Allá son muy delgados. Y entonces mi Lin May era frondosa, era. Es que busquen en Google a las nuevas generaciones, ¿no? Que no la conocieron. Busquen fotos de Lin May joven y se van y para atrás. Sí, porque ahora le hacen muchos memes y le hacen mucha burla, pero no entienden la leyenda que era Lin May. En este, en este país hubo una época en la, en la que las vedettes, ¿no? Tenían los mejores lugares para presentarse en la Ciudad de México. Y había, había todo un buffet. Porque estaba ella, pero estaba la argentina, que era esta Wanda Ceros. Cada una tenía una belleza única, ¿no? Olga, que sabía tocar. Olga, el violín. El violín. Además de muy bonita. Las culebras y todo lo con lo que salía. Cada una era diferente, ¿te acuerdas? Cada una ofrecía como cosas distintas. Porque en el caso de Lin era que era una bailarina como tal. O sea, y hacía unos splits y hacía unas cosas muy fantásticas. Cosa que, por ejemplo, a lo mejor Olga era más bien lo espectacular y el talento de tocar un instrumento. Ahí ni cuál decir cuál era la más bonita. No. Todas. Todas. Por eso, hay un documental buenísimo. Que les puede dar a las nuevas generaciones o a los que vivían en una cueva. Este, les puede dar como una referencia que está en Netflix que se llama Bellas de Noche. Es un documental muy bueno. Que ahí la vemos como Milín May hasta el marido este que tenía, que se le petateó hace mucho. Era ella la que tenía el poder, ¿no? Sí, tremenda la señora. Tremenda Milín May. Pues es que imagínate usar tu belleza como el instrumento de tu vida. Porque era el instrumento de la vida de estas mujeres. O sea, a través de la belleza era hacer y deshacer. Punto. No había más. Sobre todo hacer, pero hacer billetes. Hacer mucho dinero. Pues si Olga, ¿cuánto dinero? Pero la maldición de todas ellas es que ninguna está millonaria. No. Cuando Aceux se fue sin un peso. Sí. Cuando había tenido muchísimo. Cuando les habían dado joyas, casas, autos, lo que quisieran. Que Olga Briskien tenía una casa como para el garage. Era como para 20 carros o algo así. Y hasta tenía animales exóticos en su casa, ¿no? Ah, sí. Que eso era muy famoso. Salían las TV y novelas y todo. Oye, Aurora Valle fue entrevistada por Mish Rubalcaba en su canal de YouTube. Y ahí Aurora Valle reveló que hace no mucho fue buscada nuevamente por Televisión Azteca. Televisión Azteca sí la buscó, esto en la pandemia. Dice que ella lo recuerda perfecto porque fueron a su casa a proponerle un programa con cubrebocas. O sea, llevaban cubrebocas. Por eso lo tiene como muy presente, ¿no? El ofrecimiento. Fueron, platicaron. Al final a ella hubo algo que no le lateó del proyecto. No dice exactamente qué fue. Pero dice que no le lateó. Pero que sí hubo un interés. O sea, ya ves que se tiene esta leyenda de que las personas no queridas por Pati pueden no volver. Aunque Atala Sarmiento volvió rápido. O sea, en comparación, fue muy rápido cuando volvió a conducir. ¿Te acuerdas? Con Horacio Villalobos. En un programa que se llama... Ah, claro. Sí, sí. Soy famoso, sácame de aquí. Sí, así se llamaba, ¿no? Sí. Soy famoso, sácame de aquí. Y entonces Boris finalmente rechaza la propuesta y no regresa a trabajar a televisión azteca. En la misma entrevista, Mish le pregunta sobre Maca Carriedo y aquel incidente que tuvieron en intrusos. Y pues lo que dice Aurora es que, bueno, pues cada quien el tiempo se encarga de poner a cada quien en su lugar. Y que en la experiencia de ella, palabras más, palabras menos, pues lo que dice es que Maca era mentirosa. Porque en la reunión esa que tuvieron, en donde Maca dice haber sido discriminada por parte de Boris, el discriminada en la parte de su sexualidad, pues Carmen Armendariz terminó desmintiendo a Maca y poniéndose del lado de Boris, de Boris, diciendo eso nunca pasó. Eso que eso que Maca dice que la discriminamos nunca pasó. Y Boris dice pues que su carrera le avala, que Maca era medio grosera con los invitados, con la productora en general. Eso es lo que dice Aurora Valle en esa entrevista con Mish Rubalcaba. Entrevista muy buena, por cierto. Muy buena entrevista, muy honesta. Pues es que los dos no tienen filtro. Entonces está bien chilo cuando ves a dos personajes sin filtro platicando y pues que tú, que yo, ay no, pues que tú las traes y cosas así. Está chilo, ¿eh? Ahora, en esa misma entrevista, como no hay filtro, Mish Rubalcaba arremetió contra Pati Chapoy. Pues era entrevista de aquí para allá y de allá para acá o como fue. Pues un poco anécdota porque tienen personajes en común y un personaje en común para ellos es Patricia Chapoy. Ok, porque si él la estaba entrevistando. Exacto, pero coincidieron en este punto, ¿no? Y entonces él soltó esto. Y él suelta lo que ya se había dicho, pero que de alguna manera al principio pues trató de ser como políticamente correcto y decir que todo bien con Azteca. Y él estuvo muy corto tiempo en Venga la Alegría y se decía que lo habían sacado por una nota que había dado en su canal de Gloria Trevi. Y entonces ahora lo confirma. Él dice que en su canal de YouTube habla de Gloria Trevi. Pati Chapoy, pues o lo ve o alguien le hace llegar el video y Pati dicen, o sea, Pati se supone que no tiene nada que ver con Venga la Alegría. Se supone, pero a la hora de molestar o de querer bloquear a alguien, pues parece que sí. Y entonces es lo que dice Mish y a la hora de querer molestar, pues evidentemente Pati saca sus influencias y se queja. Y a partir de ahí le dicen a Mish, le dicen, bueno, tú vas a tener que enviarnos en la mañana tu guión del programa de YouTube. ¿Cómo? Nos vas a tener que decir de quién vas a hablar. O sea, de su canal de YouTube les tenía que mandar. Ajá. Ay, ¿cómo? ¿Y esos? Y entonces se los mandó, ya sabes a dónde. Los mandó a la Verde. A la Verde. Allá lejos. Ajá, ya muy lejitos. Porque les dijo, a ver, esa fue mi primer condición. Ajá. O sea, él le pone. ¿Cómo se meten con mi contenido que no tiene nada que ver con TV Azteca? Exacto. Es la primer condición que les pone es no te metas con mi canal de YouTube. Ese lo manejo yo solito, solito y tú no tienes nada que ver. Hable de mis contenidos y a ti no te importa lo que yo diga ahí. Exacto. Y entonces resulta que a la mera hora querían censurarlo. Él no lo permite y por eso es su salida de venga. La alegría. Ella ha confirmado de propia voz de Mish. Ajá. Lo cual, pues sí, evidentemente es algo que es absurdo lo que le proponían que él hiciera, ¿no? O sea, enviar un guión todos los días me parece absurdo. Absurdo. Nada que ver. Porque aparte les decía, yo voy a venga, pero es un extra de mi trabajo. Mi prioridad es mi canal de YouTube. O sea, yo creo que es lo que no entienden. Creen que nos morimos por estar en la televisión y no es así. Ya no es como antes. Nada que ver. Las cosas han cambiado y sobre todo los que estamos afortunadamente muy apoyados por nuestro público y muy afianzados. En realidad no nos estamos muriendo por ir a la tele. No, y menos bajo esas circunstancias, menos bajo esas condiciones de me vas a pasar de lo que vas a hablar, pero no vas a hablar de. O sea, imagínate, pues entonces de quién hablaría de si Pati Chaputti tiene una larga lista de enemigos. Entonces no va a hablar de nadie. Pero por qué te van a revisar tu contenido? Pues ese es el privilegio de estar aquí. Exacto. La libertad que ha dado esto no se compara con nada, no? Y además el mismo público te hace, te hace creador a un a un sueldo también. O sea, el mismo público te está ayudando todo el tiempo para que tú tengas esa libertad editorial, no? Y no te vendas al mejor postor. Entonces me parece que que Melchor Balcaba hizo muy bien, tomó una decisión correcta y pues le dijo no, 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 no. Y por eso hicimos la encuesta el día de hoy. Y la encuesta dice crees que Pati Chaputti es mala persona. Más de dos mil votos dice el setenta y ocho por ciento. Sí, veintidós por ciento dice que la mayoría piensa que es mala de Malolandia. Sí, qué mal, qué triste, un saludado y muy cariñoso a la princesita Susy que le murió su perrita. Dice que está triste. Ay, princesa, ay, te acompañamos, te acompañamos en este momento porque sabemos lo que eso significa. Este, te mando un beso y un abrazo. Una papaya. Ay, no, 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 no me digas. Y aparte ella es súper, súper este cercana a sus animalitos. Sí, no, siempre nos está hablando de que el pan filoide. Ajá, ay, lo siento mucho. Oye, hablando de mensajes a nuestros faranduleros, mandarle un mensaje a Rosibel hasta Guadalajara que ayer cumplió años. Saludos a Rosibel. Ay, que la pasó increíble, se fue a comer con sus papis, me contó. Este, realmente me da mucho gusto verla feliz, me da mucho gusto verla realizada, verla contenta. Es una de las cosas que yo más gozo. Tú sabes que es nuestra farandulera desde hace bastante tiempo. Exactamente, ayer me estaba viendo mis cajones ahí y me encontré una cartita que me mandó a Rosibel. Ay, siempre me mandan unas cartas hermosas. Gracias. Entonces, le mandamos un besito a este, a Rosibel, por supuesto, por su cumpleaños. Y gracias a todos los que nos están viendo, hoy viene, viene envidioso con los que descansaron ayer, ¿no? Así de que, ay, no manche, no se viene a gusto, ¿no? Y luego ahorita que está el frío. ¿Sí la pasaron a gusto o no la pasaron a gusto? Yo creo que sí, ahorita que está el frío, por ejemplo, la verdad es que sí cuesta más trabajo despertar, levantarse. No, deja tú despertarte, bañarte. Ay, todo. Todo empieza a calar mucho, ¿no? Este, hay lugares donde nos están viendo donde ya les ha caído nieve. Aquí en Chihuahua, en la sierra. Sí, sí, sí. Creo que la capital les cayó poquita también. Muy poquís, muy poquís. Así como que ahí les va, ahí les va un, este, un simulacro de lo que viene. Oigan, por cierto, les cuento que hace ratito me entrevistaron, hace unos minutos me entrevistaron del programa de Magali TV de Perú. Ajá. Me buscaron para platicar sobre lo que está pasando con Nicola Porchela en México y el fracaso de este programa de televisión que de verdad no ha funcionado. Hablé de eso, hablé de un poco lo que yo les he dicho, ¿no? De la personalidad de Nicola, que mucha gente desconoce y que la maneja detrás de cámaras. Creo que es una buena entrevista y, pues, bueno, se suma a una investigación que ellos hacen desde Perú con su, este, con su paisano. Recordemos que él no es nada querido en Perú, ¿eh? Nada querido. ¿Lo notaste en la entrevista o ya lo intuía? No, ya lo, ya lo intuía y lo noté. Lo notaste. Lo noté y en la entrevista anterior también que me hicieron, que me hicieron para un canal de YouTube, este, de John Cano, que me hizo para, también para Perú en la semana pasada. De hecho, de ahí agarraron mi contacto, o sea, de ahí se les pasó mi número. Y, este, y ahora que me entrevistaron para Magali TV, definitivamente Nicola Porchela es un ser bastante despreciado en Perú. Híjole, bueno. O sea, que si Dios no lo quiera, no la llega a ser en México. Añoñe. 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 Y, y fíjate, justo estaba viendo, de Nicola vamos a hablar más adelante porque hay toda una polémica, pero estaba viendo justo unas imágenes de cuando él estaba en un programa peruano, y ahí está este concurso que en México también se hace mucho, el del pastelazo. O sea, de que pierdes la respuesta, con la respuesta y te dan un pastelazo. Cualquiera de hoy. Ajá, y entonces le dan el pastel, él, él, a él le toca darle el pastelazo a una mujer, pero se lo da con una rabia y con un coraje, no en la cara, sino en el cabello. Vámonos. Y entonces la conductora dice, ay, Nicola, pero ¿por qué haces esto, Nicola? Porque, pues, para las mujeres, el cabello, o sea, era la cara. Y cuánto tardan en peinarse y en arreglarse horas. Y para quitarse todo el merengue y todo eso. Y para la televisión. Y le dicen, es que era para, era la cara, Nicola. Y entonces la, la gente lo empieza a, le empieza a mandar una rechifla, ¿sabe? Porque era, era un programa con mucho público. Y entonces él se empieza a enojar, él estaba enfurecido. Pero como que eso es lo más decente que hizo allá, ¿no? Ajá, no, es que lo hizo frente a la tele, a millones de personas. Lo hizo en la tele. Mándamelo para verlo. Y entonces él, este, reclama que porque a él sí le podían dar un pastelazo, pero a ella no. Y entonces le dice la, la, la contrincante, le dice, pero es que te estás enojando, o sea, tú ya lo diste enojado. Esas veces como cuando en Paz. No es divertido. Te dan con el, con el huevo. Esos concursos van a divertirse, ¿no? Sí, a hacer maldades y travesuras, pero pues divertidas. Claro, no la agarras personal. No, no, no agarras. Dicen por ahí que decían las abuelitas. No lo agarras como arma. Decían las abuelitas, juego de manos es de villanos. Sí, porque siempre termina, siempre sale llorando. Alguien termina enojado. Cuando eras niño y empezabas a jugar a eso con otros niños, alguien salía llorando. Alguien salía llorando, quejándose. Ya no juego. Ajá, ya me pegaste muy feo, no sé qué. Te voy a acusar con mi mamá. Y entonces, pues miren, lo que sí yo hoy reconfirmé es que Nicola no es un personaje muy grato para los peruanos. ¡Ah, caray! Trascierta a lugares así, ¿no? Se siente bien padre. Y que por supuesto tengamos la credibilidad que tengamos para llegar ahí, ¿no? Eso es padrísimo. Oigan, vamos a hablar de Jaime Maussan. Vamos a hablar de Jaime Maussan. A Jaime Maussan no vas a estar hablando, ¿eh? ¿Qué vas a decir de Jaime Maussan? No se nos vaya a parecer un extraterrestre. No, no, los marcianos llegaron ya. ¿Tú crees en los extraterrestres? Yo vi extraterrestres. ¿Qué? Vi extraterrestres. Así como se me apareció la Virgen, vi extraterrestres. Ay, a ver. ¿Cómo te quedó? ¿Dónde? ¿Cómo? Bueno, pensé que había visto extraterrestres. A ver, a ver. Me engañaron. ¿Cómo? A ver, explícate. Pues un señor me llevó, un señor adivino, este, que ya falleció, el señor. Sí. Este, me dijo, ¿quieres ver extraterrestres? Yo tenía como 16 años. Ok. OVNIs, no, eran OVNIs, no extraterrestres. Ah, va, va. Objetos voladores no identificaron. Sí, sí, sí. Y entonces eran como las 6 de la tarde, estaba oscureciendo y vimos pasar unas luces en el cielo. Pero resulta que esas luces son satélites que envía la NASA o no sé qué. Ah. A cierta hora. Y por eso ya sabía que ahora iba a pasar. Sí. Ok. Entonces, ¿crees o no crees? Ya no me quedó claro. Pues es que nunca he visto extraterrestres, ni OVNIs, ni ITI, ni Alien, ni UFOs, ni cómo se llamen. En Estados Unidos recientemente hubo como una aprobación de ciertas teorías, ¿no? Hace no mucho. Ah, sí, claro. Legalmente. Pentágono. O sea, que se nos oculta información y no sé qué. Es lo que dicen. Bueno, de que te ocultan información, te ocultan información. De todo, no nomás de OVNIs. Bueno. Bueno, pues actualmente la vida privada de Jaime Maussan lo tiene la polémica. Pues el abogado Porfirio Ramírez Mendoza confirmó que la hija del conductor inició un proceso legal en su contra. Fue durante una entrevista para el canal de YouTube del reportero argentino Max Lumbia, donde éste lo cuestionó respecto a la información que llegó de una hija del primer matrimonio de Jaime que lo denunció. La hija aparentemente tiene 40 años, trabajaba con su padre y habría iniciado una doble demanda a nivel penal y laboral. La demanda a nivel penal porque ella adjudica que el padre la habría maltratado y la demanda laboral porque como ella trabajaba con el papá, aparentemente la habría despedido. El experto en leyes mencionó que no podía hablar demasiado del tema debido a que no tiene el permiso por parte de su cliente, que en este caso es la hija del conductor que se llama Dayana Maussan. Hubo una fuga de información. Si hay una denuncia contra el señor, hay otras acciones legales. No solamente es la laboral, es por lo que te refieres, señaló el licenciado en el canal de Max Lumbia. Entonces, pues, qué fuerte que te demande tu familia, ¿no? Hay peor enemigo que un hijo, ¿no? Pues es que sí. En este caso. Pues sí, pero al final de cuentas, pues era una empleada, ¿no? Pues sí, pero luego los empleados, hijos o familiares creen que porque el papá o el pariente debe de tener ciertos privilegios. Y entonces, ¿no? Pero si está acusándolo de violencia, pues ahí es otro boleto. Yo creo que es muy difícil entre padre e hijo marcar la línea hasta dónde es el empleado y hasta dónde es el hijo, ¿no? Hasta dónde te puedo exigir y hasta dónde puedo apretar, ¿no? Para tratar de obtener de ti lo que quiero como empleado, obviamente. Y que no trascienda a lo personal, ¿no? Y que no diga, ay, papá, ya te estás pasando. No, no, aquí no soy tu papá, aquí no soy tu papá, aquí soy tu jefe. Soy el caza extraterrestres y cállate. Y tu jefe. Y tu jefe y te callas y soporta bien truda, ¿no? Bueno, quién sabe. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si llegaban ese por violencia? Entonces, es que no dice en qué la violentó. No, no dice todavía porque no quieren dar más detalles. Bueno, entonces, hasta no tener toda la información. Oye, hablando de filtrar información, pues me enteré. Ya ves que conté el chisme de que Dío Lluveres, pues está fuera de todo lo que tiene que ver con Sal el Sol, ¿no? Y de imagen televisión. Está fuera de imagen televisión, aunque creo que hubo por ahí un espacio que dijo, no, está fuera de imagen televisión. Ahora, lo que me contaron como agregado es que al parecer no fue él como tal despedido. O sea, él al parecer estaba tan inconforme con lo que estaba viviendo que él mismo levantó la mano y dijo, ya me quiero ir. Ah, ok, qué diferente. Que se llevaba mal con el ejecutivo principal ahorita, que es Mauro Castillejos. Parece ser que con Mauro no hubo química y entonces empezaron los problemas y según lo que me contaron, Dío levantó la mano para irse, que también me contaron que él también levantó la mano para irse de Telemundo. Mucha gente piensa que lo corrieron a raíz de estas declaraciones de supuestas denuncias, ¿no? De violencia en el trabajo, ¿te acuerdas? Además, no, me platicaron que no. Hay una cosa que tiene Dío Lluberes, que está él aferrado a quedarse en México. Entonces, cuando se fue a Miami, no le gusta estar allá. No sé, no me supieron dar el dato, que a lo mejor es porque tiene una pareja en México. Tal vez porque su pareja está en México y él no quiere estar allá. Entonces, él se regresa de Miami y ahora se quiere quedar en México, pero no hay adónde porque ya en Azteca ya no, ya no. Híjole, pero pues sí hay una gran brecha entre me corrieron a yo renuncié. Qué bonito, oye, yo renuncié porque no me gustaba el ambiente, porque no me pagaban lo que yo quería. Yo tomé la decisión. Y ya venía ese run run al interior de Imagen Televisión. O sea, ya venía ese ruidito de se va a ir, se va a ir y ya decía que iba a regresar una productora que había estado en Sale el Sol. Y como yo les conté, Adrián Patiño, Adrián Patiño se amarró a Imagen Televisión. Él tiene un contrato muy, o sea, él convenció a la empresa de firmarle un contrato donde si lo despiden, van a perder mucho dinero. Es mejor esperar a que vence el plazo del contrato. Y quién sabe cuánto dura el contrato, a lo mejor unos tres, cinco, tres o cinco años. Y ya ves que se ha hablado de que a Televisa dicen por aquí. No sé. En Azteca definitivamente no, no se ha podido y no se va a poder colocar. Y en Televisa, acuérdense que ahorita hay vacas flacas. O sea, están sacando gente. Están desagregando. Exacto, están sacando gente. No metiendo, ¿no? Ahorita no hay lana en Televisa. Me estaba platicando alguien de Televisa que de verdad es increíble como casi cada minuto hay alguien que ya está afuera. O sea, que ya está pidiendo trabajo, se comunica con sus amigos y les dice, si saben de algo, díganme porque ya me quedé sin chamba. Y poco a poco se han ido quedando sin chamba mucha gente en Televisa. Lamentablemente. 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 Viendose en la noticia que dimos aquí. Ajá. Que no les gustó mucho, pero pues es lo que hay. Exacto. Pero si se fijaron, ustedes recordarán que cuando ellos salen y dicen es una fake news, yo les respondo el tweet. Yo fui de contestón y yo les dije, no me hiciera la. Y ustedes, a ver, desmientanme porque esto es verdad y es por esto y esto y esto. ¿Y qué creen? Mutis. Mutis. A mi tweet nunca respondieron. Mira, el único que sí tiene la chamba porque es el mero jefe y su majestad es el Charlie Mapachitos. Ok. Y ahora sí anda trabajando, dice. Qué bueno, eh. Ya era hora. Abrazo. O sea, la semana pasada agarró quién sabe cuántos días. Ajá. Luego agarró el puente. Ajá. No, oye, no, no, no. El rico siempre millado. Ahorita uno no está para puentes. Ahorita no está uno para puentes. Hay que chambear. Hay que chambear. Ese señor. Todos los que se fueron de puente ayer. Ese señor se tiene que poner a trabajar. Quien agarró puente ayer, levanten la mano, farándule. Y a dónde se fueron. Y a dónde y por qué. Porque andamos. Ahorita les venimos manejando la envidia. Ahorita andas de envidioso. Sí, ahorita es como que lo que vengo manejando hoy. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ni modo. ¿A quién le tienes envidioso? Y ni modo. A todos los que se fueron. A todos los que se fueron. A Nicola Porcela. Por ché. Ándale, a Nicola Porcela. Que dicen que sí es querido en... Que no inventes. Ah, pues es que sus fans... Ajá. Sus fans son muy escandalosas. ¿Es querido o no es querido en Perú? A ver, platíquenos, faránduleos peruanos. Pues tenemos otros datos. Vemos. Bueno, para empezar, una persona querida tendría trabajo en la televisión peruana. Y por eso tuvo que emigrar. Ajá. Entonces, ahí está el resultado. Sí, cuando llegó a la casa de los famosos, contó que estaba en una estación de radio que no era de las más... Pero no en la tele. No en la tele. Él era una figura televisiva. Figura de reality. Sí, pues aparte porque es muy guapo, ¿no? Entonces, él como que en la televisión era su espacio principal. Su voz no es que tenga una voz muy bonita para que la tengan en radio. Estamos de acuerdo. Sí, qué raro, ¿no? Era más bien la cara. Pero sí, pero en la radio no se te ve la cara. Por eso, a lo que me refiero es que su cara es la que a la gente le gusta, no la voz. Entonces, bueno, así está el asunto. Y ahora vamos con Paola Durante. Resulta que... Paren todo. ¿Eh? Paren todo. Paren todo. Mira, nos mandó un donativo. Muchas gracias. Qué flores. Hacía rato que no te veíamos por aquí. Pásele a lo barrido. Nos mandó 20 dólares. ¿20 dólares? Ajá. Sí, sí, sí. Ah, muchas gracias. Gracias. Oye... Ah, pero dice, dice, dice. Ah, mira, ahí está. Magali TV es la Master Duster. La Trome es la Joan Rivers peruana. Qué... La Trome. ¿Quién es la Trome? Pues mira. Me suena. Pues me, pues me buscaron. Me suena, me suena. Me buscaron y me entrevistaron. Bueno. Para que la gente de Perú ahí cheque la entrevista que está buena, ¿eh? Ahora sí, paren todo. Paren todo. Paola Durante se va a ir otra vez. Se va. ¿Te acuerdas que ya había anunciado su retiro? Ya se había retirado. Ya se había retirado. No sé de qué. Pero ya se había retirado, ¿no? Después de la televisión, ¿cómo que de qué? Y, a ver, dime cinco programas de televisión donde haya salido Paola Durante. Pues mira. Salió como en cinco de Paco Stanley. ¡Ah! Y no, no, no cuenta. En la casa de los famosos Paco Stanley. No, no, no. Antes de. Las estrellas bailan en hoy. Antes de. Ah, no, bueno, es que te estás poniendo muy envidioso. No. Muy, muy envidioso. Es que, a ver, Paola Durante dijo, me voy a retirar. Y como yo digo, ¿de qué? A ver, o sea, ahorita dice, este, no sé, Andréa Legarreta, me voy a retirar. Oye, ¿cómo? Dime cinco programas de Andréa Legarreta. Hoy, 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 hoy. ¿Ah, verdad? Hoy multiplicado por 25. Bueno, total que entonces, Paola Durante, este, se fue a concursar a las estrellas bailan en hoy. Ajá, bailar. Y estuvo de conflictiva desde el principio, ¿te acuerdas? Que porque Rafa Oropesa la zangoloteaba mucho y que no le gustaba y que, ay, no, que me duele, ay. Ahorita estaba viendo unas imágenes de la hija de Julio César Chávez. Ajá. Que trae un, un dolor en el brazo porque trae un problema dermatológico horrible que no lo puede ni mover, pero aún así baila. Pues tiene el ejemplo de su padre. Pues sí, exacto. Ni modo, al entrarle a los moquetes, ¿no? Claro. Entonces, en el caso de Paola Durante, muy quejumbrosita, ¿no? Desde que empezó, que me duele el bote, que esta parte del bote ya no la aguanto. Sí, ay, que dígale ese señor que, en total, que le cambiaron de bailarín. Mejor pone tanto. Le cambiaron de bailarín y le pusieron otro, aprovechando que Lorena de la Garza, este, se salió, ¿no? Sí. Y entonces, ahora, Paola ya la eliminaron y es mala perdedora. Es mala perdedora porque, ah, pues está muy enojada con Ema Pulido. Ema Pulido. Con Doña Ema Pulido, este, que es una maestra de baile y que por algo califica como califica. O sea, a diferencia, por ejemplo, de Latin Lover o de Andréa Legarreta o de Wichuwi Wichuwa, pues realmente Ema Pulido se ha dedicado toda su vida a entrenar personas para bailar, ¿no? Entonces, es una mujer súper exigente. Pues resulta que, eh, Paola Durante dice, Ema Pulido me humilló hasta donde más pudo. Y qué lástima que una mujer ataque a otra mujer. Paola explicó que, aunque se esforzó al máximo durante la competencia, las actitudes misóginas de Ema Pulido fueron constantes, incluso cuando ella jamás reaccionó. Ema Pulido humilla mucho a la mujer. Aguante mucho, pero la mujer ya no se tiene que quedar callada. Me quedé callada por respeto, pero no estoy de acuerdo. Esta situación, afirmó Paola, la hizo darse cuenta de que no está hecha para este tipo de televisión y calificando su experiencia como un circo. Aseguró que no volverá a participar en un reality show. Es un circo con el que no estoy de acuerdo y para mí se acaban los realities. No soy chica reality. No puedo con esto. Fue lo que dijo Paola Durante. Y dijo, ya se acabó. Ya me retiré. Ya me voy. Quítense. Ok. Órale. O sea que ya no la tendremos más en la televisión. Pero mira, se va a dónde está el billete. A las conferencias. Ah, mira. Pues bueno. Ahora, ¿te acuerdas que también? O sea, dejó ahí a este. Yo creo que pensó que se iba a volver millonaria con su canal de YouTube. Y Sopas Perico. Que pues no. Pues le duró lo que duró el programa este de Paco Stanley, ¿no? ¿Cuántos videos subió? A ver, búscatelo. Andaré para saber exactamente y dar el dato. Paola Durante. A ver. Paola, ¿durante cuánto le duró su canal de YouTube? Duró un suspiro. Bueno, todavía. Yo creo que duró más en la casa de los famosos. Todavía no lo cierra. O sea, es envidioso, ¿eh? Entonces es envidioso. Paola Durante. Ay, bueno. Sí, tú síguele. Ahorita lo estoy buscando, ¿eh? ¿Qué hiciste con el calentador, Jesús? Híjole, pues. Ay, no. Es que no calentaba nada de esa cosa. Ay, Dios mío. Pues ha pagado menos. Oye, y luego. A ver. Paola Durante. Su canal de YouTube. Pues es que ni siquiera lo encuentro. ¿Dónde está? ¿Cómo que no lo encuentro? Ya lo borró. ¿Qué? ¿Cómo así? No creo. Ah, es que los que, es que puse poala. No, pues algún día. Paola Durante. Algún día. No sé qué tenemos que mandar. ¿Qué tal? ¿Quién quiere escribir? A ver. Tiene 46 mil suscriptores. Muchas gracias, Lore. Tiene 38 videos. Y el último fue... Ayer. Hace tres meses. Hace tres meses. Con René Franco. No, la saló René Franco. Ay, con razón. Fue el último. Pobre, pobre Paola. Con razón, ya ahí quedó. Ajá. Ahí quedó. De cuando estaba en la casa de los famosos, obviamente. Exactamente, exactamente. Entonces, Paola Durante, hace tres meses ya dejó su canal de YouTube que tanto dijo que iba a impulsar, ¿no? Ajá. Ah, tú eras su fan, eras su único fan. Pues sí, lo... Te acuerdo, me acuerdo que la defendiste aquí con uñas y dientes. Y leí. Díjese que era un gran canal, que iba a triunfar y que qué bárbara, que Dios la bendiga. Pues mira, sus ocho videos que subió sí tuvieron muchas vistas. Los últimos ya no. Ocho videos que subió. Unos sí, otros no. Es que iba empezando, dale chance. Ay, ay. Es como Atala Sarmiento también votó su canal bien rápido, ¿te acuerdas? Daniel Bisoño, Atala Sarmiento. Ajá. A Galilea. Galilea también tuvo canal. Galilea también. Una vez nos enseñó su closet. Ok. Sí. ¿El apio todavía tiene? Un poco de copiándole a este... A Marta de Baile. Ah. O sea, mi Galilea como que quería ser Marta, Marta de Baile de Región Tepito. Ok. Y entonces, este... No lo pudo hacer. Y lo abandonó ahí también. Lo votó. Pues es que si no, no son enchiladas. Ajá. Sí, pues... No, es que aparte yo creo que dicen, ah... O sea, voy... Pedro Sola también lo abandonó. Es que creen que nomás por el nombre... Pedro Sola tenía buen... Pedro Sola estaba... A Pedro Sola le iba muy bien. Tenía muy buen contenido. Yo creo que ahí sí le ganó la pereza. Sí, se hartó. Dijo, ay, ¿ya pa' qué? ¿No? Ya pa' qué. Oye, Pedro... Pero Pedrito era un buen ingreso. Se podría haber estado yendo de viaje con sus ganancias. Mi chequecito en... Ventaneando. ¿Para qué quiero esto, hijo? Pero le iba muy bien al tío. Se dio cuenta de que... Oye, ¿viste que se vistió de doñita el otro día? ¿Que se vistió de mujer? No, no lo vi. No lo pusimos. A ver, déjame lo busco. Porque se vistió de mujer para una campaña de publicidad. No sé por qué. Ajá. O sea, este... A mí, este... No, 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 no sé, no sé. No me pregunten. Pero así pasó. A ver, déjame lo busco. Los desmayos del Fili para unos calentadores de piernas ochenteros, chicos. Sí, pero mi problema está en los pies, en los dedos, mi desmayo. Yo siempre soy de... Siempre... Todo el este del invierno, ¿te quejas? Mi gran problema son los pies. Tengo pies de difunto. Siempre están... Ya te dijeron el consejo, ¿no? ¿Te acuerdas que...? Papel periódico. Papel periódico. Exacto, exactamente. No, no se puede. Ay, no, ya... La gente no lo está viendo, chicos, ¿eh? Oye, bueno, vamos con René Franco. Mencionando, hablando de René Franco, resulta que Fernanda Hostos está... Participante de algunos programas de René, que estuvo un cortísimo tiempo en ese programa. Creo que su participación fue mínima, pero fue más escandalosa su salida, ¿no? Ella es una actriz. Ella es actriz. Sí. Creo que principalmente de comedia. Y entonces, el otro día la estaba viendo con la tía Adela Micha. Ahí estaba. Sí. Ahí andaba. Y entonces resulta que Fernanda, pues un día estaba conduciendo con René. René la maltrata y le dice, puchi puchi, tú no sabes estar aquí. Quítenmela de la cámara porque no se sabe ni sentar, ¿no? Este, se sienta arriba de los micrófonos, aplasta el micrófono y le habló de una manera súper grosera. La verdad, muy grosera, René. Muy grosero, René. Se metió con su físico. Ajá. Sí, la forma de comunicarse no fue la correcta. Y entonces ella dijo, pues yo ya no vuelvo, ¿no? Ajá. Ya no vuelvo. Dice, en la entrevista con Adela, ella dijo que tenía poco tiempo de conocerlo. Que no son amigos de mucho tiempo, son vecinos. Y entonces de repente empezaron a coincidir y un día le dijo, ay, ¿por qué no te vienes al programa? Ah, órale, pues voy. Y entonces fue, y pues muy mala experiencia. Acaba de salir una entrevista de ella en la revista TV Notas. Donde, pues un poco profundiza en el tema y dice cómo, pues cómo se sintió, ¿no? Cómo no fue tan, tan padre la experiencia. Dice, no soy una mujer de escándalos. Antes de entrar al aire no había notado raro, antes de entrar al aire no había notado raro a René. Sin embargo, desde días antes ya me sentía muy incómoda. Pensaba, creo que ya no seguiré trabajando con él, pero quiero conservar su amistad. Recibí varios desplantes que no me gustaron. Por ejemplo, un día me dijo, tú no eres reportera, ni siquiera hagas el intento. Le dijo, me sacó mucho de onda, tenía muchos comentarios despectivos hacia ella. Dice, sé que René es así, pero eso no quiere decir que la gente no tiene que aguantar. Por eso decidí tomar distancia en el programa y no salir tantas veces seguidas. Y eso que tenía poco de haberme integrado. Dice que duró seis emisiones y ya ella ya desde la cuarta ya no quería ir. O sea, ya traía este sentimiento de, ay, ¿por qué tengo que ir? O sea, no me está gustando como, como me tratan. No entiendo por qué René me criticó tanto por pintarme los labios. Si él a veces entraba al aire comiendo gomitas. Ay, las famosas gomitas. Sí, gomitas. Pues las gomitas, este. Las gomitas de la felicidad. Especiales. Ah, ok. Dice, no sé si sea machista. No he convivido con él tanto como otras mujeres. Lo que les puedo decir es que trató a Malainez Moreno, a Sandra Corcuera y a otras chicas que no son tan conocidas. Hasta su exesposa me contactó. O sea, la hija de Valentín Trujillo. Sí. No me dijo que no la trató bien y me aseguró. Sé lo que pasas. Eso es lo que yo viví tres años. Imagínate. O sea, esta mujer lo vivió por segundos. El maltrato, ¿no? Imagínate vivirlo por tres años. Ay, Diosito santo. Bueno, dice, fue un infierno. Que eso le dijo la exesposa. Dudaba de la realidad. Todas ellas me contactaron. No soy la única. No hay que escudarse en el humor negro para demostrar, denostar a una persona y menos si tienes mayor jerarquía. Eso se llama bullying y acoso laboral. Puede ser una conducta pasivo-agresiva. No lo sé. René es un hombre inseguro. Dice Fernanda Hostos. Las personas prepotentes como él necesitan pisotear a los demás para sentirse mejor. Se sienten chiquitos. Necesita humillar a otros para sentirse importante. Ah, caray. Toma la papa. Están fuertes las declaraciones de Fernanda, ¿eh? Sí, están demoledoras. Están fuertes. Pero, pues, también habla en base a la pésima experiencia que vivió. En este programa en el que estuvo. Pero, pues, estuvo realmente corto tiempo. Yo creo que Sandra Corcuera, por ejemplo, esta española, muy talentosa, cantante, activista, gran locutora de radio, vivió cosas, creo yo, mucho más fuertes, porque fue mucho más el tiempo en el que estuvo trabajando con René. Ahora, René dice que esta gente está loca y que él es el que está bien. O sea, todos están equivocados, menos René. Menos René. Según su postura. Lo que sí es que ahora yo he visto que trae como un nuevo formato, ¿no? Él como que intenta un poco chaborruquear y un poco en este formato de tratar de ser así como la chaviza. Soy irreverente, pero cae gordo y es violento, ¿no? Ajá. Como que dice, ah, bueno, entonces está de moda esta parte. Entonces hay que hacer. Está de moda ser, este, Alfredo Adame. Ajá. Pues sí. Quiere ser un personaje de esos más bien. Claro, y yo extraño, honestamente, lo debo de decir claramente, yo extraño al René de los tiempos de oro de la taquilla, ¿eh? De la taquilla, claro. O sea, yo de verdad crecí en mi adolescencia oyendo la taquilla y de verdad era un placer escuchar a alguien con la cultura que tiene René, con la oratoria que tiene René, porque es un hombre que sabe hablar. Y con el equilibrio que tenía en aquel tiempo. Porque ahorita se va de un extremo a otro. De hecho, me parece que en el programa La Taquilla, él era el más equilibrado, porque Horacio siempre fue como mucho más aguerrido, bisoño igual, y él como que aterrizaba las cosas. Ponía límites. Exacto. Y René, de verdad, si estás viendo este video, eras una cosa fabulosa en esa época de radio, ¿no? Pero siento que se fue creyendo y creyendo y creyendo y creyendo. Él les pasa también a Alfredo Adame como galán. Era una cosa, pues, fresca, ¿no? Algo que no había en la televisión y llegó él. Y ahora es que el fresco no tiene nada. Y debo decirte, Adame, Laura Zapata, este... También, todos eran buenos, digamos, ¿no? Pero aparte tienen una cosa a su favor. Son muy cultos. De veras. Tú los escuchas y realmente saben de muchos temas. Son muy leídos y escribidos, ¿no? O sea, sí saben perfectamente hablar de cultura. Y entonces ahí es cuando reclamas. Porque si tú esto le pides al regrupero o no, pues no le pidas peras al olmo. Pero si se lo pides a un René Franco, entonces ahí yo es donde siempre reclamo. Cuando alguien, yo sé, que tiene la capacidad de llevar una conversación inteligente como René Franco, pues sí me sorprende que hoy esté cambiando su perfil. Este... Y que para eso existen personajes como el regrupero, ¿no? Dice el triunfador, soy Alexito. Alex, esas gomitas son legales porque cualquiera las tiene y las consume en público. Pregunta. Pues es que las venden, tienen libre venta. Depende. Tienen libre venta muchas de esas gomas. Sí, sí, sí. Pues es que ahora y poco a poco, ¿no? Esto se ha ido metiendo en el mercado. Y por ejemplo, Adrián Marcelo, pues tiene hasta empresas. Sí, y totalmente legales. Totalmente legales. Más que inseguro, René es maleducado, soberbio y no es gracioso, dice Sole Soledad. Pues gracioso nunca ha sido, ni cuando estaba en la taquilla. No, no, no. Pero era equilibrado y hablaba correctamente y te hacía entender muchas cosas. A mí también me tocó escucharlo en aquellos tiempos. Y te acuerdas su eslogan, ¿no? Lo más frívolo de la cultura y lo más profundo de los espectáculos. O sea, ahí te decía todo. Ajá. O sea, no era clavarse en el chisme, era un poco analizar audiencias, analizar los comportamientos empresariales de las compañías. O sea, inventar el hilo negro. No, no, no. Y te daba una visión muy amplia del mundo del entretenimiento desde su perspectiva, desde su ángulo. Y eso se agradecía mucho, pero pues ese ya es el René del pasado. Ajá. El René de hoy está lejos de esa personalidad. Ahora es lo más profundo del hate y lo más frívolo de René Blanco. De la vida, de la vida, del internet de las cosas. Hablando de chisme, resulta que Mr. Doctor, pues hoy fue... Mira, yo no sé si él está flipando o no. Si está brincando en un pie. Ajá. Porque él aquí lo dijo que él quiere ser la ñurca de la medicina, el hombre escándalo. Pues hoy logró portada en TV Notas. Está en la portada de TV Notas, claro. Entonces yo no sé si eso a él lo tiene a gusto, feliz, contento, ¿no? Brincando en un tacón o qué. Un escalón más en su carrera. Exacto. Saliste en la portada de la revista TV Notas. Y entonces, pero la nota no es muy positiva para él, ¿no? Es una nota bastante amarilla donde lo tratan de dejar en mal. Y pues es de llamar la atención lo que se comenta, porque pues se meten hasta en su vida personal. Supuestamente entrevistando a una expareja. La nota dice, Mr. Doctor, ¿podría pisar la cárcel por denuncias de discriminación y violencia? Este martes la revista TV Notas te contamos que hablamos con una expareja de Octavio, quien dice que es un hombre agresivo en búsqueda de fama. Bueno, en búsqueda de la fama, pues lo dijo aquí, ¿no? Ajá, exacto. Y entonces mira lo que dijo el ex de Mr. Doctor. Tuve una relación tormentosa con él. Las cosas no terminaron bien. Sé que busca personas con muchos seguidores para colgarse de ellos, como Marífer Centeno. Desde hace meses quiere desprestigiarla. Ahora Octavio tiene miedo. Marífer lo denunció penalmente hace meses ante la Fiscalía de la Ciudad de México. Ya fue notificado. Está preocupado, pues sabe que por los delitos que le imputan de amenazas, discriminación y violencia, puede pisar la cárcel. Son las declaraciones del ex de Mr. Doctor, que él sabrá de quién se trata, ¿no? Actualmente, porque es anónimo. Actualmente, las mujeres están muy protegidas contra la violencia de género. A fin de este mes está citado a declarar. Él no ha obedecido las medidas de protección dictadas por un juez. Y bueno, dice, bueno, eso es parte de lo que dijo la persona que no se revela la identidad de este hombre. Pero Mr. Doctor ya reaccionó. ¿Ya contestó? Sí, ya contestó. Ahí te voy a leer. Mira, ahí te voy a leer el mensaje que escribió a través de sus redes sociales. Dice, ¿ya mandó a sus perros a ladrar? Claro, porque ella es todo amor, entre comillas. Buena onda, entre comillas. Nunca calumnia, entre comillas. Pruebas muestren pruebas. Yo próximamente lo haré. Te refiere, obviamente, a Marífer Santana. Bien, correcto. Este mensaje fue publicado hoy, 19 de noviembre del 2024, a las 11 con 42 de la mañana. Pues preocupado, preocupado, precisamente, no se ve el doctor. No, no, no. Dice que... Al contrario, como que le echa más leña al fuego. Él considera, por lo que estoy leyendo en su tuit, él considera que esta información que vimos hoy en TV Notas es una información que está manejando Marífer Centeno, ¿no? O sea, que Marífer Centeno movió los hilos y que ahora empieza... Porque hay dos... Acuérdense que se puede litigar de dos formas. En los medios y en los juzgados. Y en los juzgados. Y entonces pareciera que a través de los medios, según dice Mr. Doctor, Marífer utilizará estas herramientas. Eso es lo que él está publicando. Por eso dicen, bueno... Los perros están ladrando, ¿no? Ya. Ajá. Se refiere a eso. Ahora, está complejo el tema. Vamos a ver qué sucede el 28, ¿no? Finales de este mes. Ajá. El 28 de noviembre. Ahí veremos qué sucede en los juzgados cuando ellos se encuentren. Y sobre todo, cuál es la defensa de Mr. Doctor. Pero bueno, en la expareja ya aprovechó y dijo, ¿ahora es cuándo? Nunca he dado una entrevista a TV Notos. Ahora es cuándo, ¿no? Ajá. El Mr. Doctor sabrá de quién se trata. Porque pues no creo que sea tan difícil llegar a quien lo dijo. Ajá. Y por lo que entiendo, esa persona tiene contacto o con Mr. Doctor o con gente cercana a Mr. Doctor. Porque habla del presente, ¿no? Dice, tiene miedo. Tiene miedo. Tiene miedo. Le están diciendo al doctor. Y el doctor ya contestó. Perros calumniadores. ¿Cuál miedo? Los voy a mandar al caldero como la New Yorka, dice. Me las van a pagar, perros del mal. Dice, ah, por aquí dice Irma que ayuda, please. ¿Cómo hiciste para revender los boletos de Laura Pausini? Tengo uno para Caifanes. Es que depende si es de México o Estados Unidos, ¿no? Sí, en Estados Unidos la reventa sí existe a través del propio sitio de Ticketmaster. Ahí mismo dices. Ahí mismo te lo... Ya no quiero ir, los revendo. Exacto, te permite hacerlo. En México todavía no. Ah. En México los puedes revender por tu lado. Que criticaron mucho a propósito a Caifanes por irse de X. Ajá. Porque ganó Trump. ¿Y eso? ¿Y por qué de X? Pues porque Trump y Elon Musk son mis compas. Pero entonces dicen, ah, bueno, pues entonces no hagan conciertos en Estados Unidos. Entonces me pregunto, ¿esta gira o este concierto de Irma es en México o en Estados Unidos? Mmm, buen punto. Ajá. Buen punto. Oye, que el otro día me comentaste que la que sí se fue de Estados Unidos se llama Longoria. Eva Longoria dijo que se va de Estados Unidos por... Y parece que sí lo va a cumplir, ¿no? Como otras. ¿Y sigue casada con Pepe Bastón? Sí, siete años. Sí, ya siguen ahí. Siete años en el pueblo. Entonces va a vivir entre México y España, me dijiste. México y España, Q. ¡Guau! ¡Órale! Porque ya ven que Galilea Montijo también estaba enojada cuando ganó AMLO. Y dijo que se iba, ¿no? Ay, no le eches leña al fuego a la princesita, que ella se sabe bien la historia. Ay, siempre la recuerda, ¿no? Siempre, ¿sabas que te ibas a ir? ¡Que se largue, que se largue! Como la familia peluche. ¡Que se largue! ¡Que se pinte! Oigan. Juan Gerino. Muchas gracias por tu superchat. No soy fan de Mister Doctor, pero la nota se ve súper pagadísima y como esa revista casi no hace eso, pues la Marifer dando patadas de ahogado, dice el Johnny Gerino. Es la opinión de Juan en nuestro chat. En nuestro chat. Y tenemos encuesta. Y no la veo. Y no la veo. Dice, ¿qué conductor de Ventaneando te cae mejor? Pati Chapoy, Pedrito Sola, Bisogno o ninguno. Y la gran ganadora es ninguno. Ok. 57 por ciento. Ay, Dios, qué alto. Seguida de Bisogno, 25, nuestro gran ganador. Pedro Sola, 12. Y Pati Chapoy, 6. Me extraña Pedro Sola, yo pensé que era más querido. No, ya últimamente. No, ya ha hecho demasiado berrinche, ¿no? Sí. Está demasiado enojado. Creo que la gente quiere más a los exconductores. Sí, a tal. La gente, a Boris. A este, a tal. Álvaro Cueva. Tú no, Álvaro Cueva. Tú no, Álvaro. No, si quieren más a los exconductores, como que a los actuales ya, ya. Lo que pasa es que también tienen como muchas peleas mediáticas, ¿no? Y la gente toma partido. Aquí nos decían quién te cae mejor de Ventaneando y en uno de los comentarios pusieron los camarógrafos. Ay, no sean malos. Bueno, hablando de Ventaneando, pues Linet Puente. Aprovechó una entrevista con la revista TV Notas para defender a Ventaneando y decir que en Ventaneando los quieren acabar. Mira la portada. Bueno, más bien el encabezado. Dice Linet. Le responde a quienes la quieren fuera de Ventaneando. Y que critican el programa. Es por envidia. Algunos medios nos quieren sacar del aire, pero no lo van a lograr, dice Linet Puente. Son patrañas. Eso lo dicen los medios que especulan. Los comentarios que yo veo en redes sociales son positivos de Ventaneando. Se pueden enojar algo la gente por alguna opinión que damos, pero lo puedo. Pero al final nos quieren. Veo la respuesta de la gente en la calle usando cuando me los encuentro y siempre es una reacción positiva. Dice Linet Puente. Ay, claro. Siempre que te encuentras a un famoso, aunque no seas fan, ahí vas a... Ay, me tengo una foto. Pues sí. Pues sí. A ver si ni saben quién es. A ver si ni saben quién es. Ajá. Bueno, y luego se defendió. Ella a sí misma. Ajá. Toda ella. Toda ella. Dice, aporto frescura. Ajá. Periodismo. Tengo la fuente de cine internacional súper cubierta. He entrevistado a las grandes estrellas de Hollywood. Tengo 20 años de experiencia. De ellos se dicen Ventaneando y le aporto mucho al programa y la que eso. Pues fíjate que tiene razón. Es de lo mejor de Ventaneando. Es una imagen agradable. Sí. Pero te voy a decir una cosa. Una cosa. O sea, a ver. El hecho de que Lineth es muy buena en su chamba, por supuesto. Eso yo tampoco lo discutiría. Pero también ocurre algo. Cada quien en donde debe de estar. Y a mí me parece que ella tal vez está muy bien en el noticiero o en otro tipo de formatos. Pero Ventaneando como tal no nace como un programa para periodistas sentados ahí. Recuérdalo bien. Entonces. Ah, pues Pedro Sola no es periodista. Bueno, pero. Pepillo Origen no es periodista. Digamos, comentaristas o conocedores de un tema. Necesitaban ser muy simpáticos. No tener gran simpatía. Tener esa esa picardía y frescura para que sea como en la sala de tu casa y no el acartonamiento de estoy dando una noticia y te estoy informando. Creo que Mónica Castañeda no me vas a estar hablando exacto. Ese es el problema con una Mónica Castañeda o con Chayo Murrieta, que son personas que saben mucho. O sea, tiene evidentemente tienen las credenciales periodísticas, pero eso no significa que tengan el carisma suficiente para estar sentadas en un programa de ese formato. Exacto. Para transmitir la información de manera divertida como era antes al principio. Exacto. O como te lo cuenta divertido, no sé, un Micho Balcaba o te lo cuenta divertido Horacio Villalobos. No hay mucha gente que lo cuenta muy padre. Tienen el conocimiento y aparte de la gracia de decir. Ay, cosa que si tenía Aurora Valle. Aurora Valle tenía todo periodista. Era periodista, guapa además, muy bonita Aurora, pero aparte tenía simpatía, era muy divertida, es muy, es una mujer muy divertida y en Ventaneando lo hacía muy bien. Aurora Valle es el personaje perfecto de Ventaneando y Marta Figueroa. Por eso, compáralas con Michayo Murrieta, con Mónica, con Linette y pues quedan a deber, quedan a deber y por eso la gente cuestiona. Es porque están en el formato incorrecto, no significa que no tenga las credenciales, las tienen. Pero yo creo que están ahí por un propósito. ¿Cuál? Pues para que Pati Chapo y Luzca. Porque si le ponen a alguien más fregona que ella ya en los últimos años de su carrera profesional, porque pues hay que decirlo, no ya está cerca del retiro. Pues se quiere retirar por la puerta grande, no siendo la mera, mera. Tienes un poco o mucho de razón, porque hay que analizar y el peor cuadro de Ventaneando de Conductores es el actual. ¿Cuál este? Es el actual. Y yo no creo que si yo, una que veriento tarado, veo lo que estoy viendo y lo que estoy reflexionando. Yo no creo que Pati Chapoy, con la experiencia que tiene de tantas décadas, no se dé cuenta. No tenga ojo. Si yo me doy cuenta que el Inet Puente no tendría que estar sentada ahí, ni Mónica Castañeda, yo no creo que la Chapoy no se esté dando cuenta. La Chapoy tendría que saberlo. O no se quiere retirar todavía y quiere seguir siendo la... Brillando. Seguir brillando. Dice Pedrito, pues como que ya anda chochando, ya no, ya, pues aquí lo mantengo. Ajá, puede ser, ¿eh? Puede ser, porque el programa es aburrido. Cuando tengo insomnio, veo ventaneando, dice Nicandro Cruz. Es que es aburrido. Es aburrido. Es aburrido, porque además de que no le llevan la contra en nada a Pati Chapoy. O sea, es que lo que usted diga, jefa, que me arrastro ahí, me le arrastro, jefa. Y pues un programa de opinión no puede ser así. No, no, tiene que haber debate. Exacto. ¿Dónde está la jiribilla? ¿Dónde está la incomodidad? ¿Dónde está el pleito? Ventaneando era un programa incómodo. Ajá. Era un programa que incomodaba a sus propios conductores y a los famosos. Y a veces a la audiencia. Y hoy no tiene eso. Hoy es demasiado políticamente correctos, ¿no? Pero tu teoría no está tan lejos, porque en las últimas entrevistas que ha habido de Ventaneando y del equipo, mencionan algo. Siempre dicen que Marta Figueroa o que Boris terminaron saliendo del programa porque querían ser Pati Chapoy. Eso significa que había rivalidad. Eso yo lo traduzco a había competencia por a ver quién era la machucha cuerera, ¿no? Y que seguramente al ver crecer a Boris, por ejemplo, que fue creciendo y creciendo con el ojo del huracán y con su... Es que yo no creo que quisieran ser Pati Chapoy. Yo creo que querían superar a Pati Chapoy. Sí. No ser Pati Chapoy. Y tenía la capacidad. Porque, insisto, y quiero ser absolutamente honesto, me parece a mí, a mí, a mí, a mí, que Aurora Valle es mucho más simpática que Pati. O sea, tiene mejor sentido del humor. Y entonces, yo recuerdo hasta la historia de Boris. No tiene historias tan turbulentas como, turbias como la de Pati Chapoy. Y no tiene filtro y es transparentota y es así. Este es muy, muy honesta en la pantalla. Y eso siempre se agradece, ¿no? Eso siempre se agradece. Sí, a quien diga soy admirador de Boris, la verdad me encanta su chamba. Me encanta lo que he hecho desde siempre. Me gusta su personalidad y la disfruto mucho cuando la veo en confesiones. Uy, qué gozadera. Qué gozadera, porque es un gran personaje de tele. ¿Quieres entrevista? No, pues ya la hemos tenido. No, la entrevista no. Uy, yo creo que Boris ha de estar en mi récord de entrevistas. ¿La has entrevistado muchas veces? Yo creo que unas 15, te lo juro. Cada que hacía una temporada de El Ojo del Huracán me la pasaban. Y eso no sé cuántas temporadas. Que los reporteros le tienen miedo a la Chapoy, dice Nicandro. Nicandro Díaz. Nicandro Cruz. Nicandro Díaz. Ay, Nicandro Díaz. Oye, este. Atala es simpática y culta, dice. También Atala es una mujer que además tiene mucha preparación, ¿no? Y que en su momento hace una dupla padrísima con Daniel. Padrísima la dupla. Hasta que llegó Raquel Vigorra a echarle, ¿cómo se dice? Le quedó mosca a la leche. Oye, pues hablemos de Daniel Bisoño. Lamentablemente, pues otra vez está en peligro su salud. Esta noticia, pues una vez más nos toca reportarla y decirla. No es algo padre, no es algo que nos guste decir. Daniel vuelve a ser hospitalizado a una semana de ser dado de alta tras otra crisis. De acuerdo con diversos medios de comunicación, por ejemplo, esto lo dijo principalmente Inés Moreno. Ella fue una de las que informó que se encuentra en el Hospital Ángeles del Pedregal por la zona de urgencias y fue ingresado a la zona de terapia intensiva. De acuerdo con la información de Inés Moreno, Daniel Bisoño ingresó la tarde del viernes tras presentar vómitos con sangre. Me enteré desde el viernes que Daniel volvió a entrar a terapia intensiva. Tenía un cuadro de que estaba devolviendo sangre. La periodista recordó que el conductor ha tenido varios ingresos y egresos al hospital. La reportera aseguró que de acuerdo con sus fuentes, Daniel lo estabilizaron. Dijeron que estaba mucho mejor y lo llevaron a terapia intermedia, pero sigue en el hospital. Y pues esta información, pues obviamente Ventaneando no la ha dado. Fue información que salió a través de otras fuentes y yo no había visto. Esto creo que pasó la semana pasada, pero yo no lo había visto. Hubo un canal de YouTube que sacó audios comprometedores y dicen que tienen más del hermano de Daniel, Alejandro, donde al parecer Alejandro, en una de las conversaciones que tiene con ese equipo de paparaxis, les dice Oigan, ustedes con tan pocos fierros, ese término se refiere a que poco presupuesto. El equipo. Sí, o sea, que no tiene el equipo que tiene una televisora. Le dice Ustedes con tan pocos fierros y le ganan todo a este programa de Ventaneando. Eso les dijo. Pero no solo eso, sino que se da a entender un poco que Alejandro ha sido la fuente de ese canal. Ah, caray. O sea, el hermano de Daniel. Sí, porque son datos demasiado íntimos. Es que muy personales. Muy, muy, muy personales. Por más que quieras sobornar a un doctor, pues no te va, no les va a cobrar. Sí, podría dar a lo mejor el diagnóstico como lo tuvo Chisme No Like. Ellos tuvieron el diagnóstico, pero ellos siempre dan datos muy profundos. Ah, ya sí hay presupuesto. Sí, y acá, pues. Y aparte siempre dan, siempre saben en qué momento va a salir de la casa, en qué momento va a salir del hospital para cacharlo y captarlo. No, tendrías que ser guardia. Bueno, también le hicieron guardia a Galilea y a Gabriel Soto. O sea, sabían en qué momento. Galilea, no. Galileano. Galileano, Galileano. Este, y entonces en el caso del hermano, podría haber sido la fuente de ese canal por lo que se está dando a entender y por lo que se muestran los audios. Y dicen que tienen más, que tienen más que mostrar. Lo cual está duro, sobre todo, porque esto confirmaría el pleito entre Ventaneando y la familia de Daniel. De Daniel. Que no se llevan bien actualmente. Alex, Alex Bisoño dijo a los medios hace poquito que no, que nadie lo obliga, que Pati Chapoy, pues le deben mucho, que no sé qué. Pero bueno, pues si hay otra información. Yo no creo, siendo claro, yo no creo que en sí Pati lo obligue a regresar. Creo que también él quiere regresar. O sea, yo, yo por lo que veo, pues Daniel obviamente al ser un hombre joven, se está rehusando a mantenerse en su casa tanto tiempo, ¿no? Porque lo vemos cómo acude a las obras de teatro y cómo acude a la vida social. Es decir, él está en este intento de recuperar su vida. Pero al teatro no ha vuelto. No, pero me refiero en el proceso. Ajá. Cuando decían, es que no, pero ya estaba yendo al teatro y pues hubo un día que ya llegó a Ventaneando. ¿A poco ya después de operado fue al teatro? Y ahorita se está hablando de que hizo una fiesta en su casa de Cocoyoc. Ok. Dice muy enfermo y acosado, dice Nicandro, laboralmente por la Chapoy. Bueno, eso de acosado, pues no nos consta. No sabemos, pero por lo que entendemos, la familia de Daniel, pues no tiene buena relación con el equipo de Ventaneando en este momento. Azucena Manzanares, saludos chicos. Vi a Daniel en 100 mexicanos, dijeron, y no se veían bien. Ah, pues es que fue antes de la operación. Eso lo grabó hace poco. Antes de la operación. Antes de la cirugía. Ah. Sí, sí, sí. Ah, caray, bueno. ¿Y la encuesta qué? ¿En qué quedó? ¿Qué conductor te cae mejor? Daniel Bisoño. Y ninguno, 58%.